Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando 3Dilusion, bienvenidos a este canal. Hoy quiero hablar un poquito de mi experiencia con ZBrass. Llevo más de 8 años trabajando con Blender y he querido parar un poco y ver que otras herramientas existen para poder visualizar por qué algunas herramientas se utilizan para ciertos trabajos y otras ciertas herramientas se utilizan para otros. Voy a hablar primeramente de lo bueno que tiene ZBrass, después diré lo que no me gustó, lo compararé con Blender y sacaré conclusiones. Ver qué herramientas existen en el mercado que te pueden ayudar a ser mejor artista porque se trata de eso. Bien, vamos a empezar. Hay una cuestión importante de ZBrass que me encantó y es que tiene retopología, tanto manual como automática. La retopología automática que tiene está bastante, bastante bien. Se puede mejorar, pero sí funciona bien, pero ya está incorporada dentro del programa. Mientras que Blender quizás no lo tiene, pero bueno, están trabajando para ello. O sea, que van a estar mejorándolo. Pero bueno, en principio, eso es lo que me llamó la atención de ZBrass. Otra de las cuestiones que también me llamó la atención fue la cantidad de pinceles que tiene y la cantidad de herramientas tipo pincel que puedes utilizar para llegar a generar ZBrass acabado. Me llamó mucho la atención porque te hace ir más rápido y conseguir resultados increíbles en poco tiempo. Otra de las cuestiones también que me llamó la atención, pero quizás ha sido porque a lo mejor llevo tiempo utilizando Blender, también la escultura digital y esto me ha ayudado. También esta opinión no puede ser o no puede ser objetiva, ya que yo nada más tengo, llevo 10 días utilizando ZBrass y llevo desde 8 o 9 años utilizando Blender. Por lo que, bueno, hay que tener eso en cuenta. Pero como artista nuevo, ¿no? Pues puede ser unas características importantes a la hora de describirlo, ¿no? Si te has tenido alguna experiencia con Blender y con ZBrass, ponmelo en los comentarios para que podamos también aprender más. Porque no solo vale mi opinión, sino la de vosotros para que podamos llegar a más conclusiones. La curva de aprendizaje de ZBrass me pareció muy potente. Es decir, que en poco tiempo te vas quedando con casi todas las herramientas importantes. Digo importante por el poco tiempo que llevo. Y eres capaz en poco tiempo de hacer figuras, pues, interesantes, bastante interesantes. Me costó un poquito más con Blender, con la escultura de Blender. Pero también empecé con la escultura de Blender cuando había muchas menos herramientas. Por lo que la opinión esta no es objetiva. Otra de las cosas que me llamó la atención muchísimo fue la cantidad de polígonos que mueve ZBrass sin fallar. Es decir, mueve una cantidad de polígonos increíble. Puedes hacer más detalles con una máquina más pequeña. Esto está optimizado, está muy bien optimizado. Y creo que es algo que es muy importante a la hora de utilizar un software. Porque en otros programas te limita a la cantidad de espacio o de RAM o de procesador que tengas. Tiene una herramienta en concreto que me llama muchísimo la atención y me parece muy espectacular. Y es la de generar cremalleras. La generación de cremalleras te tiene un asesorio o herramientas que va dentro de lo que es ZBrass. Que está incluido. Y puedes hacer cremalleras de distintos tipos. Esto viene bienísimo. Y con una calidad increíble. Con una calidad. Están hechas en low poly. ¿Vale? Es geometría. Pero está muy bien hecho. Y te ahorra un montón de tiempo a la hora de hacer cremalleras. Porque hoy en día hacer personajes. Casi todos los personajes que hagamos siempre habrán una cremallera por aquí y una cremallera por allá. También tiene una cantidad de asesorios. Por decirlo así. En hard surface o en caraturas. Que te facilita. Botones por ejemplo. Y asesorios que te facilitan ropa. Y quizás adornos. Para generar. Tus personajes y demás. Puedes regular. Casi a libertad. Los alfas. Con un montón de regulaciones. Para poder hacer tus alfas. Para poder hacer tus pinceles casi personalizados. Y una de las cuestiones que me interesó. Para hacer detalles muy importantes. Ya tiene algunos pinceles para detalles de piel y demás. Que te van a ayudar muchísimo. Para la hora de generar piel para los personajes. Para generar. Ciertas texturas. Otra de las herramientas. O facilidad. Que me ha dado Zeta Brass. Es la precisión que tiene. Es decir. A la hora de hacer cualquier detalle. Tiene una precisión increíble. El pincel funciona. A tiempo real. Espectacularmente bien. Bueno. Lo que no me gustó a mí. De Zeta Brass. De móvil de opinión. Fue. Las herramientas. Están todas. Un poco. Desordenadas. No creo que. Para una persona que empieza. Si las conoces. Vale. Ya está. Sabes dónde están. Pero. Creo que hay herramientas. Muy importantes. Que deberían estar. Una barra. No sé. Le echo de menos una barra. A la parte de abajo. O lateral. Donde. Puedes tener aquellas herramientas. Que más se utilicen. Las más importantes. Hay herramientas. Que son muy importantes. Que están escondidas. Como lo de exportar. Me parece. Un poco. Lioso. ¿No? También. A la hora de guardar. También me pareció un poco lío. Porque si guardas como proyecto. Se te guarda en un formato. Que no es el formato de geometría. Y si no lo guardaste. En el otro formato. Normal. De Zeta Brass. Pues. No haces nada. Tienes que irte a archivo. Y guardar. Es decir. Tiene como dos formas de guardado. Que no están muy. Muy pulidas. Que otra cosa. El zoom. No me gustó nada. Es un zoom. Súper raro. A la hora de hacer zoom. Pues es. Apretando mayúscula dos veces. Y con el ratón. No me gustó nada. Creo que el ender. Tiene muchísimo mejor el zoom. Que lo hace con la rueda del ratón. Y va. Mucho más rápido. De hecho. Cualquier programa. Casi todos los programas. Para hacer zoom. Lo haces con. La rueda del ratón. Esto me pareció. Un poco atraso. ¿No? Porque cambia todo el sistema. Que tiene uno a la hora de trabajar. ¿No? Una de las cuestiones. Es que también. No me gusta nada. Con Z-Tabra. Es hacer hard surface. Es decir. Si tú vas a hacer. Un blocking. De un objeto. Un poco más complejo. Es decir. Si es un cubo. Vale. Perfecto. O una esfera. Vale. Pero si te vas más allá. Hacer un blocking. De algo más complejo. Es muy complicado. De la forma de hacerlo. Con Z-Tabra. Muy difícil. Y creo que todavía. Eso te podrían poner un poquito más. Para poder facilitar. Las herramientas de hard surface. Y poder hacer caras duras. O con más facilidad. Hay dos vertientes. La profesional. Y pequeños estudios. Si te quieres ir. A trabajar. Con estudios grandes. Z-Tabra. Es obligado. ¿Por qué? Porque he tenido la suerte. De comunicarme. Con estudios. Bastante grandes. Que están en Estados Unidos. Y California. Y por lo menos con su personal. No quiero decir más allá. Y pedían. Y la gran mayoría de las veces. Pedían. Maya y Z-Tabra. Entonces yo. Para indagar más. Y poder hacer este tutorial. O este vídeo. Y comunicándome. Para ver por qué. Z-Tabra era más utilizado. Y Maya. Entonces lo que me decían. A título personal. Cada estudio. Funciona como quiere. Van a exigir. Z-Tabra. Maya. Y 3D Max. Lo que me dijeron fue. Que Blender no era malo. Y se utilizaba. De hecho. Se utiliza. Y si. Y en muchos. Aunque pidan. Maya. Aceptan. Blender. Pero para hacer el blocking. Por ejemplo. Si vas a hacer un environment. Un edificio de ruido. Lo que van a hacer. Es que puedes hacerlo de Blender. El blocking. Después vas a Z-Tabra. Y de Z-Tabra. Lo exportas. A Maya. ¿Por qué? Porque. Los efectos visuales de Maya. Y las animaciones de Maya. Son más adaptativas. Y además. Ellos han comparado las licencias. Por ejemplo. Para animación. Maya. Funciona muy muy bien. La verdad. Que para animación. Funciona muy muy bien. La colisión de ropas. Funciona espectacularmente bien. Y. También. El tema del rig. Por lo visto. Yo no solo lo he usado. Pero también tiene. Buena crítica. En principio. Pero bueno. Si es verdad. Que hay mala crítica. Con las UV. No se si lo han. Realizado o no. Pero tenían mala crítica. Con el tema de. El cortado de las UV. De los personajes. Era un poco más. Eh. Más raro. También decían. Que la compatibilidad. Entre Z-Tabra y Maya. Era espectacularmente bien. Uniones también de Blender. Y Maya. Funciona muy bien. Eso ha mejorado muchísimo. A la hora de. Una exportación de un FBX. O lo que sea. Funciona perfecto. De hecho. Yo he probado Blender. Con un Real. Lo he probado. Exportarlo a. Maya. Lo he exportado a Z-Tabra. Y funciona perfectamente. Es decir. La compatibilidad. De todos los programas. Son óptimas. Porque en algunas ocasiones. Te pone. Que sepas utilizar Maya. Y Z-Tabra. Pero no es necesario. Porque con Blender. Se puede hacer. Todas aquellas. Cosas o cuestiones. Que te van a exigir. Para hacer Environment. Puedes utilizar Blender. Tranquilamente. Vale. Y después. El tema de las culturas digitales. Era porque. Si es verdad. Que Z-Tabra. Al mover más polígonos. Era mucho más. Podías generar más detalles. Con. En menos tiempo. Esto quiere decir. Que Blender. No mueve tanta cantidad de polígonos. Por lo que. No da tanto detalle. Como lo que Z-Tabra. Z-Tabra. Si es verdad. Que da. Un poco más de detalle. Al acabado final. Y. Esto influye. A la hora de tu quemar. Hacer un bake. De lo que es. Los detalles. Pues claro. Te van a ver mejor. Con un Z-Tabra. Porque tiene más detalle. Si es verdad. Que con Blender. Lo puedes hacer. Puedes hacer máximo detalle. Oye. Pero. Ya te empieza a exigir más máquina. Y se empieza a colgar. Cuando le das. Mucha. Mucha geometría. Entonces creo que esto puede ser una de las razones. Es que claro. Z-Tabra está más óptimo. Para mover más polígonos. Pero claro. Se dedica a eso. Pero Blender tiene un montón de herramientas. Entonces creo que. Podrías. Trabajar. De manera profesional con Blender. Si. Se puede hacer. Yo he hecho trabajos profesionales con Blender. Totalmente con Blender. Y vale para un Real Engine. Para lo que ellos quieran. Para incluso. Para efectos visuales. Para películas. Para lo que sea. Vale. Lo que pasa es que. Si es verdad. Que ellos van buscando las herramientas óptimas. Para poder. Para cada. Para cada cosa. Es decir. Z-Tabra. Lógicamente. Se ha dedicado. O ha dado. Más tiempo. De sus ingenieros. A trabajar. La optimización de poligonaje. Y. La optimización en escultura digital. De nada que vas a hacer un blogging. Z-Tabra. Le falta mucho. Eh. Mucho. Mucho por recorrer. Blender. Creo que es mucho más óptimo. A la hora de generar. De hacer. Geometrías y demás. Y creo que es mucho más importante. Eh. Si vas a utilizar caradura. Es decir. Si fueras a. O sea. Hacer una nave. Por ejemplo. No hay duda. Blender. Vale. ¿Cuál sería. La reflexión. Eh. Si vas a trabajar con pequeños estudios. O con Blender Artists. Perfecto. Blender y ya está. Pero si vas a ampliar un poquito más. Y te vas a dedicar un poquito más allá. Tienes que aprender. Blender. Aprender Z-Tabra. Y aprender. Eh. Un Real Engine. Eh. Como mínimo. Para poder. Eh. Estar ahí. Entre esos trabajos que se piden. ¿Vale? Es la conclusión. La que yo he. Eh. Que yo he sacado. Espero que te haya servido este tutorial. Espero que ya hayamos reflexionado. Simplemente. Por lo menos. Hemos reflexionado. Y nos hemos dado cuenta. De que existen más herramientas. Para poder. Eh. Llegar. Al mundo profesional. ¿Vale? Espero que te haya servido. Espero que. Te haya ayudado a seguir tu camino. Y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós. 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 Adiós.